Nosotros vamos a tocar ahora Grooven High, que una de las cosas que pasa en Jazz, Jazz nace en Nueva Orleans, en todo este ambiente, el ambiente secular, en el ambiente religioso, en las calles y en las marchas, en las bandas militares. Pero en esa época no había la posibilidad de grabar la música en Nueva Orleans, no tenían el equipo, no había estudios de grabaciones. Las dos ciudades importantes en Estados Unidos eran Chicago y Nueva York. Los músicos se van a Chicago y empiezan a grabar su música. Cuando se graba en Chicago, se exporta a todo el país y todo el mundo. Pues los músicos se van a Nueva York y se desarrolla ahí. Y a la época de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla un estilo moderno de Jazz, llamado bebop. Y Charlie Parker y D.C. Gillespie son los líderes de este movimiento y vamos a tocar un tema de D.C. Gillespie, Grooven High. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y a la gobierno cultural en Corea Negrable. Yiempáp. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.